La verdad que es un gusto haber estado acá en Moreno. El motivo de la visita es que yo soy presidente del Departamento de Interior. Moreno es una peña, pero muchos chicos del Departamento de Interior viajan a la cancha con gente de Moreno. Y bueno, me invitaron a compartir un asado y realmente con gusto vine. Y como es en estos casos, el tema es Boca. Así que nos pusimos a ver ahora de Boca y que realmente es muy lindo porque estar con la gente, estar con los hinchas y compartir un asado entre todos fue muy positivo. Y esto yo lo vengo haciendo desde hace cuatro años en todo el interior del país por ser presidente del Departamento de Interior. Y realmente, como te dije anteriormente, me gusta. Y lo hago con mucho gusto y con muchas ganas por la gente. Esta misma visita están haciendo a diferentes lugares del país. ¿Y con qué objetivo la visitas? No, no, esta visita hace cinco años que la vengo haciendo en todo el país. En todo el país, en todos los fines de semana, en todas las peñas. Y el objetivo es estar en contacto con la gente y llevar a Boca a todas partes. Que sea un Boca federal, que es lo que venimos trabajando en el club hace cinco años. Entonces, una invitación a la hinchada de Boca de Moreno. Bueno, y creo que todos en oeste, de parte suya. ¿Una invitación? No, no. Bueno, los invito a participar. A que participen en el club y a que, bueno, y a los socios en la cancha que necesitamos el aliento de todos para ver si podemos lograr el campeonato de la hinchada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto realmente compartir este momento con los chicos de Moreno.